Muy buenas gente, ¿cómo les va? LuquitaSky89, ¿quién les habla? Hoy les traigo uno de los juegos que está en la PCN Store, en la PCN Plus, el juego gratis del mes, que se llama... no me acuerdo cómo se llama... Secret Ponchos, ¿ves? Ahí dice, bienvenida a Secret Ponchos. Bueno, bla 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 bla, vamos a crear nuestro bandido. Es una especie de lejano oeste, el juego trata, donde vos tenés que ir matando jugadores, es online, no sé si se puede jugar en la misma Play con un amigo, etc. Estos son los personajes que tiene el juego, que a medida que vas subiendo de niveles o de experiencia, podés ir modificándolos. Yo recién estuve jugando un partidito, una partidita con este, así que me gustó más o menos, a ver el alcance. El alcance tiene mucho que ver, porque es un juego... bueno, ahora vas a ver cómo es el juego. La verdad está bastante bueno, si estás así medio al pedo, viene bien. Estoy tratando de leer donde dice alcance, ahí tiene muy poco alcance. Todos tienen poco alcance, porque es un juego muy... Vamos a jugar con el viejito este. Este tiene casi todo bien, todo con mucha estadística, no me salía la palabra. Vamos a ver, velocidad, tasa de tiro, salud, vamos a subirle... No, 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 subirle, ahí está, me olvidé de subir. Vamos a hacer uno y uno, ahí está. Ese va a ser nuestro viejito, nuestro viejito. Vamos a poner acá Luquita Sky89, que ya lo tengo preseleccionado, que mi play es grosa. Así que bueno, vamos a buscar un partido, una partidita, y vamos a mostrarte cómo es el juego. Ah, me olvidé de mostrarte los botones. Bueno, acá están los controles. Con L2 cubrirse, disparado terciario o escapar con el L1. Escapar es como una especie de... Que vas veloz hacia algún lado, ya sea para escaparte, justamente como dice la palabra. O si no, para acercarte más rápido. Pero bueno, por lo general yo lo aprieto para escaparme. Con el R2 el disparo principal. Con el R1 el disparo secundario. Con el triángulo cambiamos el arma. Con el X cubrirse. Con el círculo escapamos. Que debe ser igual que el L1, sinceramente no lo probé. Y con el cuadrado recargamos. Con la palanca derecha apuntamos. Y con el izquierdo, obviamente como toda la vida, movemos al personaje. Flechita arriba y abajo es para acercar o alejar la cámara respectivamente. Con el izquierdo tenemos una lista de movimientos. Y con el derecho vemos el nombre del jugador. Muy bien, ya estamos ahí. Vemos nuestro personaje. Vamos a la ronda 1, que no sé si hay muchas rondas. Recién jugué y decía ronda 1 y era una ronda nomás. Bueno, ¿ves? Este es el alcance con el L. La arma secundaria no tengo. Yo hay que después lo sumo. Pero bueno, tenemos un tiempo ahí de 227 ahora. ¿Ves? Y con este le podemos disparar. Es más difícil. Cada personaje tiene distinto alcance. Distintas armas. Ahí me estoy quedando sin coso. ¡Oh! Este me quiere. Hay algunos vicios ya, ¿eh? Quiero matar a ese que estaba más cerquita. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay! Vamos, vamos. Ah, porque tengo que alternar, ¿ves? Ahí está. Con el triángulo. Cambié el coso. Uy, se me fue el coso a la goma. ¡Oh, oh, oh, oh! Amigo. Tengo que ir a buscar mi arma. Ahí está. Pero vamos a cambiar de arma porque no me gusta. Quiero este. Ahí está. Le damos. Y nos mataron. Es medio complicado jugar y hablar. Más cuando es la segunda vez que jugás. Pero bueno, y con otro personaje. No me estoy excusando. Pero bueno, la idea es que vos veas cómo es el juego en sí. La verdad está bastante bueno. Igual ahí pinta más para jugar con amigos. Antes de jugar online, porque necesitas ocho. Y recién estuve como diez minutos esperando que se ve. Que se sube un octavo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí aturdido, aturdido. Salí. Bien. Eso, lo que hago, eso. Es con el E1. ¿Sí? Y guarda. Metí el arma. Desembaino. Y apunto. Y no tengo arma. No tengo balas, mejor dicho. Este, qué sé yo. Es un juego muy... ¡Ah! Me mataron porque me iba para cualquier lado. Es un juego que, te digo, está para jugarlo con amigos. La desventaja, como te dije recién, que tenés que esperar que se sumen ocho. Hay otro... Otro modo de juego que es uno contra uno. Vemos... Ese parece ser la más estructurosa. No tengo... ¡Ay! Que me matan, que me matan, que me matan. Este herido. Poderado. ¡Ay! No me dejan ir. Ya no tengo más para escaparme. Ahí está. Y me mataron. Muy bien. Perfecto. Bueno. No tengo nada más que agregar. Solamente que me están matando como el mejor. ¡Uy! Uy! No lo vi, no lo vi, no lo vi. Me venía para acá. No tengo arma, no tengo arma. Ahí está, ahí está. ¡Eeeeh! Alto lag. Me cago el lag. Y no tenía más. Bueno. Perfecto. Bueno, se llama el... Secret poncho. Se llama el fuego. Espero que te haya gustado. La verdad que está... Entre todo, está bien. Ahí maté. Para despedirme el video. ¡Lo maté! Espero que te haya servido. Esta es una sesión más o menos para... Por si vos no... No sabés bien cómo es el juego. Y en vez de descargártelo. Y después de decir nada del juego. Lo ves acá en el canal. Y bueno. Si te gustó, lo descargas. Va a estar hasta fin de mes. Si no me equivoco. Como siempre. Como todos los juegos de mes. En PlayStation Network. ¡Ay! Y la PSN Plus. Así que. Espero que te haya gustado. Dale like si te gustó. Si te sirvió. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau chau! 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 Gracias.